Le he ofrecido mi renuncia al Intendente ya hace algunas semanas. Le he propuesto retirarme del Gobierno. Y bueno, es lo que estamos haciendo ahora en estos días. Queríamos que ustedes sepan. La verdad que me voy por razones personales. Estoy muy orgulloso de haber pertenecido a este equipo de Gobierno. Estoy muy agradecido a la vida y al Intendente que me dio el regalazo de poder estar estos años sirviendo a la comunidad que creo que, lo digo no porque me voy, pero siempre lo he sentido así. Creo que estamos en la vida para servir, para amar, para estar a disposición de los demás. Y estar en un Gobierno local o subnacional o un Gobierno nacional o provincial siempre es una posición de gran privilegio para poder llevar eso adelante. Y también es una posición de gran responsabilidad. Así lo he vivido, lo he vivido con mucha alegría. Así que en primer lugar quiero agradecerle al Intendente que me dio esta oportunidad y estoy muy orgulloso de haber trabajado con él y con todo el equipo. En segundo lugar agradecerle también a mi equipo que en la diaria hemos podido ir trabajando para Tandil. Tengo un gran reconocimiento no solamente por su trabajo profesional sino por su sentido del deber y su vocación también de servir a los demás, por su calidad humana. Creo que el balance en realidad lo tienen que hacer los vecinos. Pero si me preguntás, creo que hemos hecho, hemos marcado unos cuantos hitos muy importantes en Tandil que me parece que son una bisagra. No solamente todo lo que hemos hecho con la ordenanza de habilitaciones que está pronto a reglamentarse para facilitarle al ciudadano que pueda emprender cualquier cosa que quiera hacer. Darle seguridad jurídica, certeza de largo plazo. El tema del abrazo solidario del campo argentino que nació acá desde Tandil para toda la República. Acuérdense, entre 10 y 20 años cuando todas las bolsas blancas pasen a ser rosas, acuérdense que eso nació en Tandil y que eso demuestra la capacidad de articular algo bueno y noble para la comunidad cuando realmente estamos todos alineados en hacer algo justamente bueno y noble. También el tema del polo logístico. Recuerden que Tandil hace muchos años estaba tratando primero de hacer el CDU, que después, como ustedes también saben, le dimos otro CARIS, que es otros tres aspectos, no solamente el centro de transferencia urbana, sino el tema de los cereales, el tema de ir hacia Buenos Aires con el producto terminado, el parque de agronomías que finalmente tiene un lugar a donde ir, el tema de la nanotecnología. Bueno, haber conseguido que el Estado Nacional apoye al gobierno municipal en asociarse para un eventual desarrollo de este polo logístico y todo lo que se creó alrededor de eso con todos los consultores y demás, creo que también es una iniciativa que esperemos que perdure y que se lleve adelante porque hay un antes y un después para Tandil y para la región con eso. Realmente lo que podemos nosotros haber hecho, las personas pasan, las instituciones quedan, es haber dejado un pequeño, digamos que la rueda haya funcionado un poquito más para acercarnos cada vez más al futuro que ya llega y que no podemos esperar. Gracias. 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 Gracias.